En el marco del Día Internacional de la Mujer y en el marco también de un proyecto que hace tiempo lo teníamos pendiente y que ahora entendemos que están las condiciones para empezar a ejecutarlo conjuntamente con la Dirección de Turismo, conjuntamente con el Ministerio de Turismo estamos empezando a explotar, a trabajar el producto Tango en Florida es un producto que entendemos nosotros que tiene un potencial muy importante no solamente de lo turístico sino también de lo cultural, no solamente de lo cultural sino también de lo turístico y vamos a tener una grilla con un cronograma de actividades durante todo el año específicamente apuntado a esto, al producto Tango en esta oportunidad estamos anunciando la primera actividad que va a ser una breve muestra de todo lo que vamos a realizar este año así que bueno, los invitamos a todos Este sábado particularmente, adhiriéndonos a la fiesta que va a haber en la Plaza de la Bandera y adhiriéndonos al Mes de la Mujer un programa, una actividad que se llama El Tango es Mujer será las 19 y 30 horas y ejecutaremos esta actividad a través de mujeres vinculadas al tango es una linda actividad que invitamos a floridenses y sobre todo a personas también fuera del departamento a quienes vamos a estar anunciando de todas las actividades porque ya tenemos el calendario para todo el año con el destaque de grandes bandoneones como los que tenemos como Pasarela, Vaz, Gaso, Farolini entonces queremos un poco reavivar esto Tango y Más, que así se va a llamar y organizado por Tango Vivo y en conjunto con el Ministerio de Turismo quien nos apoya para la actividad queremos hablar del tango para todos los niveles de edad desde diferentes expresiones artísticas tanto sea la danza, la música, la literatura, la pintura y otras expresiones vinculadas al tango desde otros géneros musicales que también se están dando